Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, demasiado bien. Al viajar a Estados Unidos, debes tomar en cuenta una serie de cosas que te servirán para desenvolverte de la mejor manera, por las calles de esta nación. Así que sin más, comencemos. Cuídate de invadir el espacio personal. A las personas estadounidenses no les agrada que invadan su espacio, al contrario, se sienten bien si respetan su espacio personal. Así que debes guardar distancia para lograr tener una buena comunicación con ellos y así tener excelente interacción. Hombres, eviten lo más que puedan hacer piropos. En Estados Unidos debes respetar a las mujeres, sí, así como le estás oyendo. Tanto que no puedes ver fijamente a las mujeres o decirle cosas. Ya que si haces eso, la mujer puede malinterpretar tu gentileza y terminar llamando a la policía. Puedes verte involucrado en algún problema legal. Así que ya sabes, no digas ni mires más de la cuenta. Evita obstaculizar el paso. En Estados Unidos, las personas deben transitar por el lado derecho de las calles. Vayan a donde vayan. Por tanto, no debe ser imprudente transitar por el lado contrario. Salvo en algunos casos. Se cortes y da propina. Si te prestan algún servicio en Estados Unidos, debes dar propina. Esto ocurre debido a que las personas no cuentan con un buen salario que digamos. Por tal motivo, estos trabajadores se ayudan económicamente con las propinas que logran generar durante el día. Evita hablar de temas relacionados con política, raza o religión. Como en todo país, hablar de estos temas es algo muy difícil debido a que siempre hay controversias y opiniones encontradas. El estadounidense prefiere no entablar este tipo de conversaciones para evitar cualquier malentendido o inamistad. Así que sé un poco más prudente cuando vayas de visita a Estados Unidos. Interactuar con niños que conoces. En Latinoamérica, las personas acostumbran hacerle cariño a niños cuyos padres son un tanto desarrollados. Pero en Estados Unidos, solo podrás hacer esto si está presente el padre del niño que conoces y si el niño desea ser amable. Es decir, si el niño corresponde al saludo que le estás brindando. ¿Qué es el niño? Toca la bocina en emergencias. En la mayoría de los países, tocar la bocina de un automóvil tantas veces sea necesario es algo normal. Para acelerar las largas colas en las avenidas. Mientras en Estados Unidos, ¿no? En este país, solo debes tocar la bocina siempre y cuando exista alguna emergencia. Recuerda darle like al video, comentar y suscribirte para tener más contenido como este. Esto fue HolaTiseta.